Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En 1991 falleció Gerardo Molina, un destacado académico e intelectual que dejó un legado importante para el país y para la Universidad Nacional de Colombia. Se destacó como pensador, político y académico. Por sus cualidades fue designado rector de la Universidad Nacional y desde este cargo siguió impulsando las transformaciones que se venían presentando en la institución desde la Gran Reforma Universitaria de 1935. Con el fin de conmemorar los 30 años de su fallecimiento, la universidad ha querido rendir un homenaje a este personaje que ha trascendido en el tiempo. Para conocer más sobre las actividades que adelantarán con este fin y acercarnos a la figura de Gerardo Molina, hablaremos con José Ismael Peña, director nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. Bienvenido, profesor Peña. Gracias, Laura. Profesor, empecemos este programa hablando por uno de los roles más destacados de Gerardo Molina, que fue el político. Como parlamentario, Gerardo Molina tuvo una posición clara frente al papel que debería tener la universidad frente a la sociedad. Cuéntenos en qué sentido se orientaba esa visión de universidad que tenía Gerardo Molina. Muchas gracias, Laura. Sí, primero es necesario saber que Gerardo Molina es hijo de unos campesinos humildes. Él llega a estudiar Derecho a la Universidad de Antioquia en un momento histórico donde muy pocas personas pueden ir a la universidad. Es expulsado de la Universidad de Antioquia por participar en una huelga y por esta razón viene a la Universidad Nacional, aquí a Bogotá, a terminar sus estudios en 1900, que termina en 1933. Esto es un reflejo de lo que sería su vida, la acción política y la academia. En muchos de sus discursos y sus escritos, mostraba lo que debería ser un universitario y en particular un estudiante. Un profesional en formación comprometido con las necesidades de su pueblo. Por esta razón, creó el Servicio Social o Año Rural, que un par de años después se volvió Ley de la República para los estudiantes de Ciencias de la Salud, pero que desapareció de los programas de ingeniería desafortunadamente. Y es importante su papel como congresista. Impulsó la Ley 68 de 1935, que buscaba la construcción de una universidad moderna, es decir, con un amplio grado de autonomía académica y administrativa y la posibilidad de generar recursos propios. Así como incluyó aspectos democráticos en esa reforma orgánica, permitiendo que dos estudiantes y dos profesores, por voto de sus compañeros, fueran miembros del Consejo Directivo. Profesor, hablemos de Gerardo Molina como rector. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más importantes de la rectoría de Gerardo Molina? Gerardo Molina es un rector magnífico. Una rectoría apartada de disputas políticas en un momento álgido en la historia de Colombia, pensando en que la universidad debería dar soluciones reales a los problemas de la sociedad. Desde ese momento en la universidad hablamos de una función social del conocimiento. Los profesores y estudiantes eran portar su preferencia partidista. Su único fin común era la producción científica. Molina, un hombre liberal con profundas ideas socialistas, en un gobierno conservador, el gobierno de Mariano Ospina Pérez, logra que se aprueben los profesores de tiempo completo en la universidad. En su rectoría se amplían los cupos para tener más estudiantes, se instaura una política de becas, la construcción del sistema de bienestar y como ya mencioné para mí muy importante es la creación del año rural para ciencias, de la salud y para ingenierías. Pero también se crearon las sedes de Manizales y Palmira. Manizales con una vocación tecnológica industrial y Palmira con la herencia de la facultad y agronomía que servía a los campesinos del Valle del Cauca. También se crearon las facultades de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias. Profesor, cuéntenos por qué la labor de Gerardo Molina influyó en la creación de todo lo que significó la extensión universitaria en la Universidad Nacional. Gerardo Molina diseñó los presupuestos básicos de lo que él denominaba o lo que se denominaba en ese entonces como la extensión cultural. Ofrecía puntos de encuentro con las propuestas culturales de la República Liberal que había del periodo de Alfonso López Pumarejo. Propendía por ofrecer un acompañamiento integral al pueblo con el objetivo de mejorar su nivel intelectual y su cultura ciudadana. Se utilizaron los medios, por ejemplo, la Radiodifusora Nacional de Colombia sirvió para dar cursos para la población más pobre del país o que vivían en zonas alejadas. La Universidad Nacional llevaba prestando servicios de extensión por varias décadas, pero Gerardo Molina le imprimió la filosofía del manifiesto de Córdoba. Es decir, una universidad que debe servir a los más necesitados, a toda la población que no puede ir a la universidad, pero que pague impuestos para que unos privilegiados sí puedan hacerlo. Con el año rural inventa la integración de funciones misionales, la docencia, la investigación y la extensión. Por eso para nosotros, desde la Dirección Nacional de Extensión, en la Vicerrectoría de Investigaciones, la obra de Gerardo Molina es muy importante. Profesor Peña, la universidad rendirá un homenaje a quien fuera su rector. Cuéntenos cuáles son esas actividades que se están preparando, en qué consisten, cuáles serán las fechas que se tienen previstas para esas actividades. Bien, nuestro principal objetivo es que los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general reconozcan los logros, los aportes, los planteamientos de la vida y obra de Gerardo Molina en todas las esferas académicas, políticas, ideológicas y familiares, pero en particular durante su periodo como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y discutamos la vigencia de sus ideas para el desarrollo de nuestra institución y de la educación superior en nuestro país. Nosotros empezaremos el próximo 19 de abril, el lunes, con una ceremonia de homenaje. Tendremos además un número especial de una revista de extensión que la universidad lanzará este año, en octubre. Tendremos un número especial en honor a Gerardo Molina. Estamos creando una cátedra a Gerardo Molina con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, de la Vicerrectoría de Investigación y de los miembros de la Orden Gerardo Molina. La universidad, la editorial de la universidad está realizando la reedición de la colección de varios libros de su obra. Vamos a publicar parte de su obra inédita y algunas obras poco conocidas. Vamos a digitalizar todo su archivo personal. Estamos organizando documentos inéditos y el archivo privado de Gerardo Molina que su familia ha puesto a disposición de la universidad con este fin. Y vamos a crear con esos documentos un fondo documental Gerardo Molina y Blanca de Ochoa, su esposa y además fue profesora de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos preparando la donación de la biblioteca personal de Gerardo Molina que hará su familia y Unimedio se está desarrollando un proyecto transmedia para toda la comunidad. Es decir que comenzamos el próximo 19 de abril y esperamos que el próximo semestre sea muy intensivo y de ahí en adelante la cátedra sea una actividad permanente. Profesor Peño, usted nos está hablando de la cátedra Gerardo Molina. Cuéntenos más acerca de este proyecto, cuándo iniciará y cuáles van a ser esas temáticas que tendremos durante esta cátedra. En este próximo semestre, el segundo semestre del año 2021, arrancará la primera versión. En esa primera versión estudiaremos el contexto histórico en el cual vivió Gerardo Molina, en el cual se desarrolló la rectoría. Es un momento muy importante en la historia de Colombia, en la historia de la violencia de Colombia, en la historia de los movimientos sindicales, de los movimientos estudiantiles. También miraremos un poco, estudiaremos las ideas de Gerardo Molina para el futuro, en su momento, de la educación superior y de la universidad nacional en particular. Y luego miraremos cuáles de sus ideas son vigentes, tienen vigencia y son importantes para rescatar, para reflexionar sobre lo que debe ser el futuro de la universidad. Profesor Peña, dentro de la agenda de actividades para conmemorar a Gerardo Molina, ¿de pronto hay actividades que se vayan a desarrollar en alianza con otras entidades académicas o gubernamentales? Sí señora, tenemos actividades, el municipio de Gómez Plata se va a unir a la ceremonia de homenaje, el colegio distrital Gerardo Molina ha venido realizando actividades desde el 29 de marzo, que fue la fecha en la que conmemoramos su fallecimiento, realizamos actividades en común en el colegio. También la universidad libre, vamos a trabajar con ellos nuestra cátedra Gerardo Molina, es importante mencionar que ellos tienen una cátedra nacional, Gerardo Molina es también muy importante. Con el colegio mayor de Cundinamarca tenemos también varias actividades en común, dado que una profesora de esta institución realizó su tesis de doctorado trabajando muchos de los aspectos de la obra de Gerardo Molina y del momento histórico en el que vivió Gerardo Molina. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Profesor Peña, gracias por acompañarnos y dejarnos conocer más sobre este personaje y sobre las actividades que se desarrollarán para rendir homenaje a la memoria de nuestro rector Gerardo Molina. Muchas gracias. Bueno, desde este espacio hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que participe de manera activa en esta conmemoración y consulte los diferentes productos de comunicación que se están produciendo desde la universidad en homenaje a la memoria de Gerardo Molina. A quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.